Máster Gustavo Aparicio Nieto está en sintonía, nos envía un saludo, por supuesto un saludo y un abrazo para él. Y hoy Lázaro, aparte de maestro, ¿sabe de qué me tocó hacer? De enfermero. De enfermero. Hoy tuve que inyectar. Pues usted es multifacético, Armando, y en la noche narrando peleas de...